Este 13 de diciembre del año en curso, con la tradicional encendida de luces de los árboles navideños, inicia la quinta edición del Festival Navideño 2014 y que durará hasta el próximo 11 de enero del 2015 en el parque anexo al Estadio de Béisbol Eduardo Vasconcelos. Como cada año, los turistas y oaxaqueños podrán disfrutar de la pista de hielo, juegos mecánicos, presentación de grupos musicales, antojitos regionales, entre otros atractivos para disfrutar en compañía de sus familiares y amigos. En los años tendremos la pista de hielo, tendremos juegos mecánicos, tendremos conciertos de música y distintas actividades dentro del mismo parque. De lo que sí te puedo comentar es de que el año pasado aproximadamente 130 mil personas asistieron al evento, lo que indica el impacto que se tiene acá con respecto al festival. En esta ocasión se contará con la instalación de un tradicional nacimiento para el disfrute de los asistentes. El acceso inicia este sábado 13 de diciembre a las 18 horas, cuando se iluminan los tres árboles instalados por trabajadores de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Oaxaca. Le invitamos a todo mundo a que a partir del 13 de diciembre de este año nos acompañen a disfrutar del festival navideño, que es un gran evento con tres árboles preciosos que se tendrán, conciertos de música y muchas cosas más. La verdad es que yo creo que será como todos los años un gran evento. El acceso es en un horario de 10 a 22 horas todos los días de la semana y la entrada es totalmente gratuita. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.